En un centro de salud de Valledupar falleció la mañana de este lunes una joven que sufrió un accidente de tránsito en el municipio de San Alberto Cesar. Marlin Camaño Morales, de 22 años, iba a bordo de una motocicleta en la vía del puente del municipio de San Alberto con límites al departamento norte de Santander y fue impactada por otro vehículo similar. De allí fue remitida a un centro asistencial de Aguachica y posteriormente a una clínica de Valledupar donde falleció. Peritos de la seccional de tránsito y transportes del Cesar hicieron la inspección al cadáver remitiéndolo a la morgue de medicina legal de Valledupar para la necropsia. El cuerpo de Marlin Camaño Morales será trasladado a su tierra natal San Alberto Cesar para ser sepultado.